Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Viva Ver un día más, bienvenidos a Absolute Fence of Gods. Lo habíamos dejado justo delante de la entrada a la raíz de regreso a Midgar, después de que nuestro colega, el perro lobo o bicéfalo este, nos salvara, como parece que hacía cuando le creaban a él, y puede que incluso a nosotros, o a la mitad humana que tenemos nosotras, no lo sabemos. Eso todavía no está muy muy claro, pero tiene pinta. Y parece que él sigue haciendo lo mismo, ¿no? Pues ayudándonos y salvándonos, como ayer. Vamos a ver qué tal regreso a Midgar, y nada, le damos la llave, entiendo que a los Anderson, y nos mandarán a por la otra, o la querrán investigar, o no sé. A ver qué pasa. Bueno, a ver dónde estamos también. ¿Qué zona de las instalaciones? Investigación, Absolute, Absolute. Eh, vamos a meterlo por tú, ¿no? Eh, ok. Vale. Ha sido un todo un poco muy seco para mi gusto, pero vale, me quieren enseñar algo. Y esta, ¿por qué no la quieren investigar? La otra, la primera llave, ¿os acordáis que la querían mirar? Esta, ¿no? No sé cuál. La quiere que la ponga directamente. A ver, después de la grabación esa que escuchamos, ¿no? De que no queríamos beber la sangre, y bla, 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 bla. Ya, ya sabéis que me fío poco de Anderson, porque no sé si ha sido él el que ha hecho, pues eso. Culpable de todo lo que esté pasando aquí, o de la gran parte. A ver, veremos. Y quizá, claro, si el rollo es que yo soy parte de su hija. Su idea era, todo lo de la investigación de la inmortalidad era para intentar recuperar a su hija enferma. No lo sé, tú, igual están súper obsesionados con el tema. Vale, estamos saliendo por el lado norte. A ver. Vale, me he echado un poco para atrás porque sabía que estaba por aquí nuestro amigo el Joron. Y aquí sí, ¿eh? Lógicamente. Vale, vamos a colocar directamente entonces la... La estatua. Oye, por aquí... Es que no me acuerdo del código, ¿no? Bueno, aquí probamos en su día el código aquel raro que habíamos visto y no habíamos utilizado en las paredes, creo. No funcionó, ¿verdad? Estoy mirando si por ahí hay alguna... Aquí ya no sé qué nivel tiene, que a lo mejor podamos abrirla. Voy a dejar pasar al Joron y lo miro. Lo miro en un momento. Vale, pues entonces entiendo que la llave que nos falta estará en el ala oeste. Supongo, ¿no? Por allí. A ver si es ahora donde nos mandan. A ver también qué es lo que quieren enseñarnos. No me vas a ver, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. Gracias. Vale, esto es... Ah, no, es nivel 7. Nada, no. No, no, no. Nivel 7... ¿Y esto qué era? Nivel 3, y lo tengo sin abrir. Pues hay un audio aquí súper guapo, que no he abierto. O sea, no he... Una... Ah, no, es una... Iba a decir, ¿una brújula? No, no, es una... Una caja de música... Bastante rara, pero sí. Caja de música. A ver, entiendo que esto hablará de eso. No, no, no... Venía súper escéptico el Jank, parece. Bueno, la cosa acabó más diferente, Jank, amigo. Vale, tenemos al Llorón aquí enfrente. Vale, vamos... Vamos por aquí. No recuerdo si abajo había alguna puerta más... No, ¿verdad? Así de estas con niveles que tuvieras que mirar y tal. Pues el código de esa puerta me mosquea, tú. El código de esa puerta igual es que no lo puse bien en su día y era aquel que habíamos visto en la pared. No sé. Esto qué nivel tiene, nivel 5. Yo tengo nivel 5 ya. No, tenemos nivel 4, vale. Bueno, pues vamos a colocar la llave... Esa sí la había abierto. Había forzado. Por ahí era el principio. Y tenemos aquellas abiertas y esta. Y esta está bloqueada. Y esta la puedo abrir, nivel 4. Hola, qué cuadro más... Chulo, tú. Estoy mirando... La venera... No sé qué es lo de en medio. Lo que tiene entre sus manos, como... No sé. Medallón, un símbolo. Pero a cada lado tiene un... No lo veo bien. Tiene un... ¿Qué es? ¿Como lobos? ¿Un par de lobos? No sé. Bueno, parece eso. Parece alguna especie de divinidad. Igual si supiera... Vale, esto es para nada. Ah, mira. Si supiera mitología nórdica a tope, pues igual debería saber quién es. Vale, esto me permite colar... Para un coleccionable. Y para abrir esto. No puedo ver nada más. Y mirad, a ver si veo algún detallito más. Pero nada, están los dos cuervos, ¿no? Los dos cuervos eran de Odín, ¿no? Creo. ¿Puede ser? Que no me acuerdo. O sea, me acuerdo de haber visto cosas, pero no recuerdo. Pero sí, cuervos, lobos... Bueno, ok. Vamos a colocar esto, venga. Y luego volver con ellos, que no sé nunca por dónde están. Por el ascensor, creo. Nada más si llegan arriba del todo. Ah, vale. Se está abriendo... No me había fijado. Se está separando los... No se está abriendo los ojos... La cabeza, vamos. Vale, había que ir a... Residuos era, ¿no? ¿Verdad? Creo. Creo que sí, ¿no? Que estaban ahí. Ahora veremos. Vamos a ver qué nos quieren contar. Y Sara, no sé cómo estará todo fuera en la superficie, en el exterior. Nunca recuerdo si es. Es por ahí, ¿no? Que nunca me acuerdo dónde está el despacho de él. Es aquí a la izquierda, creo. Sí. Eh, joder. ¿Qué haces? No, venga, en serio. Anderson, me caes muy mal. El altar que había al lado, a lo mejor. Eh. Ah, vale, claro, me mató. Vale, esto igual es porque... Igual lo que te quiere enseñar es esto. Por si no has muerto... Por si no has muerto hasta el llegar aquí... ¿Dónde está el cabezón verde, tío? Igual no está el cabezón verde. Que, claro, igual lo que te quiere enseñar es eso, ¿no? Lo que hay más allá de la muerte. Para mí, al menos. Bueno, eso es un valiente hijo de su madre que ahora voy a volver y le voy a reventar. No, estaba pensando en el altar como el de la intro, ¿no? Donde, por cierto, pongo la visión para ver las esferas mejor. Eh, como el de la intro donde el espíritu nos estaba... Haciendo, no sé Dios sabe Dios qué, ¿no? Pues fabricando, mejorando, lo que fuera. Como hay uno cerca de donde está él, pues igual pensé... O sea, pensé que a lo mejor aparecíamos ahí. Pero tiene pinta que lo que me quiere enseñar es esto, porque el cabezón verde no está. Así que... Sí. Simplemente es enseñarte el que pasa cuando mueres. Intuyo. Porque la gente normal probablemente no palme como aquí un servidor. Que he muerto... Unas cuantas, ¿no? Tres veces o así. Bueno, está en el juego más o menos fácil. Que tampoco es esto el... La cosa más complicada del mundo. No, he muerto bastante. Bueno, no sé hasta qué punto esto es lo que le pasa a los que vemos por ahí, ¿no? Que tienen como inmortalidad. Pero ellos lo querrían volver, claro. Ese sitio donde he estado, ¿era eso? Bueno, hay que morir para eso, ¿eh? Solo vi una figura alarguilucha con cara verde. Bueno, eso es tarde ya para eso, ¿eh, amigo? ¡Muy por algún experimento! Lo prometo. Estoy desculpa, estoy desculpa. Por favor, por favor, no dejes que el mundo termine. Sara, dísela lo que me dijiste antes. El ojo de Odin. Sí, un par de orbes, sí. Uno por cada ojo, supongo. ¿Y por qué no pudiste coger tu tutul la llave? ¿Y por qué no pudiste coger tu tutul la llave? El último piso del ascensor. Vale. Vale, si es que tampoco queda otra, ¿no? Quiero decir, hay que hacerlo y punto. Se apaguen las luces. Porque... La monstruosidad que me va a perseguir es... Bueno, igual es mejor que no me lo digáis, para que vaya. Ok, pues eso. Que lo que no quería hacer era enseñarnos la... ¿Qué pasa cuando mueres? El ojo de Odin y la última llave en el pozo. Vale. ¿Por qué no? ¿Qué puede salir mal? Vámonos. A ver, voy a volver a guardar. Ascensor y último piso. Y tenemos nivel 5, vale. De 8, que eran, ¿verdad? Venga. Tratamiento de residuos e investigación. ¿Por qué no fui a...? Espera un segundo. ¿Por qué no fui a este piso? ¿Por qué no me monté en el ascensor cuando tenía el nivel 4? Quiero ver eso antes de... Antes de bajar al último piso. Igual cuando me miré el nivel 4... Ya había salido el ascensor y no volví hasta ahora. Ah, vale, esto es la zona... Vale, es la zona central, claro. Es lo que da a lo alto de la estatua. Ya no se ve nada, tú. Bueno, esto está... Claro, está todo caído, ¿no? A ver si alguna de esas puertas del fondo va a ir a algo. Vale, tenemos uno de estos para cargar. La espada... La espada no, bueno. Una espada, un pedazo de espada. Una carga. Y ya. Vale. ¿Y qué tenemos a este lado? Nivel 7, que va a ser que no. Un audio. Y un audio. Vale. ¿Puede ser la rubia Freya? No lo sé. La del cuadro de antes. Y para añadir insultos a la enfermedad, Thor cruzó la cabeza con su ámbito. Esta pared que se describida en la edad joven Edda no parece ser una pared de todo. Lo que estamos mirando. La que tenemos ahora mismo delante, ok. Y que entiendo que no tenemos tampoco mucha idea de qué pasará, bueno, no sé. Lo que dice, ¿no? Abrir o cerrar las raíces de Idrasil, pero no sé yo qué pasará realmente cuando completemos las llaves. Vale, hemos visto el cuarto piso. Falta, claro. Lo que pasa es que a ver quién se acuerda. Yo no sé si me acordaré. Que tenemos aquí un 7 sin abrir. O sea, una puerta de nivel 7 sin abrir. Me daré una vuelta, entiendo, cuando... Cuando llegue el momento, me daré una vuelta ahí por la zona central intentando abrir todo lo que esté pendiente. Cuando tengamos más tarjetas llave a los Metal Gear, ¿no? Por así decir. Vale, vamos al bajo del todo, al pozo. A por la última llave y el ojo de Odín. Vale. Si se te lo voy a ver, no lo... Vale, directamente ya tenemos la puerta. Iba a decir, ¿quién me está tosiendo a la cara? Porque no soy yo. Es muy mío lo de carraspear. Y de repente carraspea a alguien que no soy yo, pues... Vale, aquí no hay mucho preámbulo. Nos vamos a... Directamente. Vámonos. Que no use el ojo de Odín hasta que esté puesta la última llave. Vale. Supongo que le haré caso. Jotunheim. Hablaban de las luces, pero... ¿Qué me voy a encontrar aquí? Esto parece, no sé, una ciénaga, un bosque... Vale. Vale. Punto de guardado. Que yo es una... Calavera... Sí. Es una calavera de lado gigantescamente grande. Mola bastante, ¿eh? Asusta un poco. Pero mola bastante, sí. Vale. Igual... Voy a guardar. Antes de que me mate, lo que sea que haya por aquí. Pero si eso de ahí es el tamaño de una calavera normal, pues a saber cómo son los bichos por aquí. ¿Un puente o...? ¡Ostras! ¿Un puente o un bicho asqueroso? No sé qué narices era eso que me acaba de zampar. En serio, estamos en el estómago de lo que sea esta cosa. Que no soy de buena digestión, bicho. ¿Qué es esto, tío? Parecía, yo que sé, un aser... ¿Priente? ¿Un tentáculo de algo? No sé. Yo voy directamente para allá. A la luz guapa de guardar. Porque aquí es que no veo nada. Vale, un segundo. Voy a recargar aquí al lado de esto. La... Esta al máximo. Porque me da a mí que aquí... Necesito encontrar una pared o... O... Vale. O esto. Vamos. Creo que estamos dentro de la criatura esta. Me parece, no sé. Tiene pinta, ¿no? De que todo esto está vivo. Vale, aquí hay que correr, ¿eh? Porque cuando se nos vaya la luz, se nos va. Del todo. Vale, un poco de aquella manera al encontrar... Si esto realmente es dentro de la criatura, que ya lo empiezo a dudar, que tengas todo esto dentro, no sé. O él simplemente me ha llevado a una... Me ha llevado a una cueva o algo así. Es la calavera que vi. La verdad es que se parece mucho... Claro, o sea, no sé qué es esto. Si será así el tentáculo de algo. O si era eso. Si era como una mega serpiente y tal. Pero es muy... Eso, muy Star Wars, ¿no? Muy... Muy la zona de residuos de Star Wars. Un saltito. Venga, sigue el camino de... Dos... Cuiditos. Camino de energía portátil gratis. Vale, nivel 6. Que sí, tío. Que estamos en el estómago de esta cosa. O... Sabe Dios. Ah, gusanos asquerosos. Casi prefiero... Casi prefiero no ver nada. Porque me da a mí que si esto lo viera bien con luz guay, no me iba a gustar nada de nada. Vale, tengo que parar. Tenemos que parar aquí. Uf. A ver, no va a pasar nada, pero me va a dar... Cosa a encender esto ahora, eh. Voy a mirar a la pared. Vale. Vale, vamos, corriendo. Me he quedado en la salida, tú. No se obligará a esta cosa que nos escupa. No, 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 no. Quita, bicho asqueroso. Déjame en paz. Déjame en paz, bicho asqueroso. Me van a matar. Vale, 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 vale. Es una cueva, es una cueva. Nos han tirado una cueva tranquilamente. Ahí hay agua chunga, que no vamos a pisar, creo. Todo tiene que hacer ruido, tú. Sí, supongo que eso, que lo que nos pilló es como una larva como esas, pero tamaño gigante. Yo pensé que me había tragado, pero no, no. Parece que nos tiró abajo a la fosa, nos llevó. Y ya, dame un segundo que me cure, porque voy por ahí un poco feliz de la vida. No, chapotees, hombre, déjame en paz. Oye, me molaría un poco de suelo, de verdad. No tener debajo... Mierda, ¿hay que entrar ahí? Vale, pensaba que esto era agua. Nada, nada, no he dicho nada. ¿O no? No sé. No me gusta nada. Este sitio no me gusta nada. Pegaditos a la pared. No. Oye, vaya día tonto que tengo. Quita, fuera luces. Vaya día tonto que tengo con los sustos. La leche, tú. Que aparte de mí, ya sabéis que las larvas, arañas, gusanos, cosas esas, no es lo mío. Ya no me molan. Vale, a ver, la idea es que no corra mucho entonces y los intente esquivar a estos bichos despacito. Es que voy a ver a uno y voy a salir por patas. Y es que me va a salir solo. No quiero que se me apague la luz, la verdad. Aquí abajo. Vale, es una zona como la de antes. Vale, hay uno ahí. Hay dos. ¿Puedo irme por ahí? Voy a ir por aquí, tú. El ruido, el ruido me... Tengo muy altos los cascos. Vámonos. Aparte es que esta mierda de bichos entran por aquí seguro, tú. Me voy a quedar sin luz. Vale, un segundo. Vamos a intentar pasar al lado de ese que está ahí colgando. No sé si... Es que creo que no... Que po, que voy a tocarlo, seguro. Sí, son como... Sanguijuelas, ¿no? Enganchadas a la... Al techo. ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¡Jobar! Esto está durando mucho ya, eh. No me mola. Qué bien, sigamos a la larva asquerosa. Me puede salir mal. Tío, por favor. Quiero irme de aquí. No, 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 no. Vale, 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 vale. Lo hemos esquivado bien. Hay mucho tráfico por aquí. Ya, ya lo sé que se acaba la... Eh, vale, luz. Luz, 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 luz. Un altar, un algo. Vale, vale, no sé. Eso he sido yo al caerme, ¿no? Vale, eso he sido yo al caerme. Pensé que me estaba atacando algo. Ah, vale, está juntito. Esto es el ojo de Odín. Entiendo. A ver, la llave. El ojo. Espérate, vamos a cogerlo. Por aquí. Sí, el ojo, literalmente el ojo, sí. Hay mucho misterio. La mega larva, tú. ¡Oh! Yo miro atrás, yo me voy. No estoy mirando atrás. No estoy mirando atrás. No, 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 no. Déjame... Dios, qué asquerosidad de sitio, tío. Lo que os decía, mejor sin luz. Corre, 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 corre. ¡Uf! Joder, tengo... Cuerpo entero. Que me pica todo. Sube, 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 sube. Vámonos, vámonos. Vámonos de esta asquerosidad de sitio, pero ya, tú. ¡Uf! Joder, qué mal cuerpo. Quita, fuera, abre. Vale. Guau. Vale. Vale, guarda. Acaba de... ¿Va a decir, hay una larva aquí o arriba? No lo sé, tío. Vale, el guardián al que se refería entiendo que era este, ¿no? Vale, eh... Tengo la llave y tengo el ojo. Vale. Que no use el ojo antes de colocar la llave. Tampoco sabría cómo, ¿no? Creo. Vale, vamos a volver a Midgar. Que Nifheim te lo compro, pero yo Tungheim no te lo compro. No me gusta, me piro. Vámonos. Este sitio no me gusta nada. Vámonos. Larvas asquerosas, no. Fuera. Uy, Dios, tengo ahí... No sé. Que me pica todo. Fuera. Vale. Bueno, ¿y qué queréis? Que ponga... ¿Sara? Voy a intentar... Me pilla de camino, voy a... Ah, no puedo. Vale, iba a decir, voy a intentar ver a... ver a Henrik, pero no puedo, tú. Vale, vámonos... Espera, ¿qué nivel tengo? Tengo nivel 6. Las puertas que habíamos visto que nos abrían eran 7, creo. Así que nada, vamos a... Vamos a colocar la llave. Era en el 2, ¿no? Creo que es en el 2. Vamos a intentar colocar la llave. ¿Habrá aislado a Henrik de verdad? Bueno, no sé. A ver. Poco podemos hacer, ¿no? Que poner la... Que más, quiero decir, que poner la llave. Y el ojo es que realmente no sé qué hacer... O sea, no sé dónde podría utilizarlo si quisiera yo ahora. ¿He cambiado algo? ¿Se ve algo... raro, rollo? Me refiero... El espíritu por ahí... No parece. ¿La ponemos? Que va a pasar algo muy malo. Pero bueno, no queda otra, supongo. Vamos allá. Vale, inconsciente para un ratillo. Ah, no, me mata del golpe. O sea, me pega un leñazo de la virgen. Vale, está el cabezón. ¿El ojo a lo mejor lo podemos usar aquí? No lo sé. ¿Cómo? Ah, vale, claro. Claro, claro, que el ojo es para... Para... El ojo es para estas esferas. Me ha visto el cabezón verde, ¿no? Ya es tarde para eso. Bueno, yo tampoco lo he elegido, ¿eh? Quiero decir, el ojo lo uso automáticamente. A ver, tiene su cosa, ¿eh? Lo de ser, entre comillas, inmortal haciendo esto, pero... Pero como que, en fin... Eh, no mola. Oye, tú, vente, anda, porque me estás molestando para coger las esferas. Coleva, ven por aquí. A ver si te puedo perder aquí. Y eso, que lo de usar el ojo... En las esferas lo ha hecho solo, así que no... Quiero decir, no es elección mía. ¿Te está siguiendo? No me ha visto, ¿eh? Vaya, hombre. No he dicho nada. Fuera luces. Vale, que la hemos dejado aquí al lado. La música me pone muy mal aquí, ¿eh? Me pone... Bueno, la música, el sonido. Corre. ¿Cómo detrás, creo? Sí, ya lo he usado, el ojo de Odín, sí. Sí, en el fondo, a lo mejor, yo te seguía la corriente, pero... Eso, que igual yo te seguía la corriente, pero es que no tengo opción. Al llevar el ojo encima lo he usado solo. Pero básicamente, que haciendo lo que estoy haciendo, pierdo la opción de... No sé hasta qué punto eso es... Bueno, veremos. Creo que no podía elegir hacerlo, ¿no? Así que... Vámonos. Pero esto no es un camino de regreso normal. Lo que hemos hecho es destruir esto, entonces. Quizá no podía... Quizá podía no haber cogido el ojo, a lo mejor. ¿No? Ah, Sara, nunca estuvo, tío. Para abrir la puerta. Ahora me mata y... ¿El perro? ¡El perro! Vale, el perro... Descansa en paz, me parece. Algo tiene que pasar, tío. No puede acabar así. Claro, ahora voy a morir de verdad. Entiendo que a Henrik también lo mató. A Sara la mató hace mucho. El perro también. Y estamos en... Bueno, pensaba que hoy iríamos a Hellheim, rollo el infierno, ¿no? Esto parece más el Valhalla, casi. Oh, qué guay, tío. Vale, pues bueno, ya sabemos de qué iba todo. Lo que estaba pasando al principio era Sara... Bueno, Sara. Era el espíritu, esta loca, haciéndose pasar por Sara todo el rato. En nuestro caso, nos fabricó y nos construyó. Supongo que también junto con Henrik, ¿no? Siguiéndole el juego con lo de la hija y demás. Usando al perro, que aunque así el perro lobo nunca nos traicionó. Y se cree que ha vencido porque habrá matado al perro. Entiendo que ha matado a Henrik, nos ha matado a nosotras. Tiene el ojo de Odín. Tiene las puertas abiertas. Vale, no sé cómo, pero hay que volver y detenerla. Pero ni idea de cómo. Y lo dicho, no sé dónde estamos, pero mola bastante. Sigamos con el resto de almas, supongo. Los escenarios hay algunos que están muy bien, ¿eh? Como este. Como este, mola un montón. Lo que no sé si ahora se habrá decidido por darle descanso a todos los, ¿no? Todos los que había por todas las instalaciones y demás. Supongo que ella lo que quiere es arrasar o, no sé, quedarse el mundo en Midgard para ella o arrasarlo o lo que quiera. Siendo que igual no necesita a todas estas y les está mandando, bueno, al infierno a descansar o donde sea, no sé. Vale, hay camino por la izquierda, ¿verdad? Parece que allí se puede llegar. Claro, no tengo nada, claro. O sea, no tengo nada, me refiero del... Es que nunca me acuerdo del nombre que le daban aquí al poder, a lo de la mano. No, no, no puedo. Me atrae la puerta. No puedo, no puedo separarme. Bienvenidos a Skyrim. Escapa del reino de los muertos. Vale, pues sí, Helheim. Básicamente vamos a escapar del reino de los muertos porque nosotros lo valemos. Me parece bien. Vale, vosotras, almas en pena, me dejáis tranquilo por ahora, ¿verdad? Vale, a ver. Como narices, se sale de aquí. Entiendo que no será fácil, ¿no? No habrá una puertecita de... Por favor, si quiere usted regresar, hágalo, no se preocupe. Aparte, ¿qué es lo peor que me puede pasar aquí? Que me muera. Ya estoy muerto, ¿no? Un poco de plataformeo, no hace daño a nadie. Bueno, mejor igual a las llamas estas no acercarse. ¿Puedo llegar a esas escaleras? Sí. Lo que no sé es porque, bueno, cuando regresemos, es que realmente no sé cuál va a ser la idea cómo vamos a parar a esa cosa. Sea lo que sea, vale. No, no, hombre, no. Arañas asquerosas de estas, no, tío. Que eso, que no tengo ni idea cómo vamos a parar. Y dudo mucho, supongo, que se quede a esperarnos en... ¿Mirarme por ahí? No, no. Es que con tal de no ir por donde se ha ido la araña, el hombre araña este. Que ni siquiera sé si vamos a... Saldremos en las... Si consigo regresar, saldremos en las instalaciones y... Ella no tiene por qué estar ahí ya, ¿no? No sé. Y habrá matado de verdad a nuestro colega lobo-perro de dos cabezas. ¿Derecha o izquierda? Izquierda, ¿no? Joder, qué silencio. Vale, izquierda. Y si viene algo... Correr como si no hubiera un mañana. No sé si los dos caminos llevaban al mismo sitio. Vale, sí, parece que sí. Vale, patitas. Pirate. Mierda, esta está dando vueltas muy rápido y la otra muy lento. Corre, tío, corre. Corre, no, 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 no. Oh, Dios, las que hay aquí. Corre, tío, paso, 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 paso. Paso, paso, paso. Prefiero pasar corriendo que despacio, tú. No puedo con las... Me pasa como con las larvas de antes. No aguanto, no. Me da... No. Voy a mirar atrás. No sé quién me está siguiendo. Paso. Vale, aquellos son arañas, ¿no? Sí. Sí. Ellos son hombrecillos araña. Mierda, el sonido de las patitas, tú. Joder. No voy a mirar atrás. Déjame en paz. Corre. Pero es que no hay nadie. Si es que los perros son todos sonidos. No me has fijado dónde estaban las... Hombre araña estos en la zona morada esa. ¿Había algo? No tengo luz. Joder. No tengo luz ni tengo nada. No sé si hay algo aquí, tú. Corre. Saltando como Mario. A lo Mario Bros. Vale. Yo me... No paro de correr. Me piro. Vámonos. Corre, 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 corre. Corre. No sé. Hasta aquí. Tranquilidad. Vale, aquí hay una pala invisible. ¿Dónde estamos? Vale, punto de guardado. Y otra puerta. Vale, esa zona de las arañas. Ya, hasta luego. Si me cruzo con estos, ¿pasa algo? Vale, dos runas. Y se supone que debería haber un puente ahí, que no veo. ¿Qué es esto? ¿Un momento rollo fe? O no, no, voy por aquí. Diendo que por ahí no hay nada. No hay un puente invisible, supongo. Me pareció ver algo ahí en la pared. Luz verde. A lo mejor hay un... No sé. Raíz de... Como un portal, vamos. Como las que hemos estado usando. Una raíz de estas de Yggdrasil, que aún funcione o algo. Sí. Pues vámonos, tú. Me queda la duda de si eso se podría cruzar. Entiendo que no. Vámonos. A ver, ¿a dónde va? ¿A Midgar o...? A ver. Vale, en Midgar estamos. Regresa con Henrik. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, entiendo que porque... Para recuperar algo que haya por allí, porque supongo que estará muerto. Bueno, igual está vivo y ahora usa conmigo el altar este que decíamos que había al lado, para volver a ponerme la mano o algo. No lo sé. Claro, está todo hecho un Cristo. Peor de como lo dejamos, supongo. Esto era lo que le dieron de beber a todos. Y fue Anderson, ¿no? El que parece que... Sí, lo que decíamos. Yo creo que pensando solo en lo de su hija y tal... No sé si fue él el que lo obligó a la gente a tomarlo o a alguien se le fue la pinza y... No sé. Las pataditas. Vale, a alguien ahí lo han dejado frito del todo, tú. Ah, no, que está vivo, loco. Joder. Por cierto, no sé ni dónde estoy a todo esto. Parece que los ha matado a todos, eh. Parece que todos los que estaban tal están... ¡Post! No, vale, 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 vale. Pues te prefería muerto, bicho asqueroso. A correr. A correr, vámonos. No veo nada. Pues los multipatas estos los prefería bien muertos, la verdad. Vale, veo mucha puerta y zona de guardado. Vale, puertas nivel... Nivel que están abiertas. Vale, ¿y todo esto para qué? ¿Será el nivel de la superficie este? ¿No? Con tanto contenedor y tal. Nivel 8, no puedo. ¿Que había alguna puerta más? No, nivel 8. Con una carga y... Poco más. No, con tanto... ¿Alguien ha hablado? Pues juraría que ha habido una voz femenina por aquí. Que entiendo que con tanto contenedor debe ser eso, ¿no? El nivel de la... O una parte del nivel de la superficie. ¿A qué se podía entrar? Bueno, se puede, pero no hay nada, ¿no? Ah, no. Vale. Pensé que eso estaba abierto, este lateral. Vale, a ver. ¿Cuánto enemigo más hay por aquí? ¿Al que tener que esquivar? Hasta la llegada. Entiendo que eso son como una... Tendría que ser como una cuenta atrás, supongo. Activar. Bueno, espera, espera. Antes de activar nada... Bueno, claro. Claro, pillo cargas, pero no tengo... Claro. No tengo por dónde usarlas. Pues entiendo que Henrik está vivo, ¿eh? Y él me va a reimplantar el... El como se llame brazo. El jargen, no sé qué. ¿Qué activamos? Nivel inferior. Vale, se abre aquella, ¿no? Ah, vale, no. Es que es un... Ah, es un megaelevador. Es un mega ascensor... Gigantesco. Vale, vale, claro. Y son metros lo que había ahí, tú. Vale, 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 vale. 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 Pues sí que estábamos bien abajo. Ya, ya, sí. Veo que estás ahí, pero quiero colocarme en algún sitio. Donde no me toquen las narices, pero no me deja subirme a esto. Vamos, mientras sea solo un hombre araña... Ojo, hay que el espacio sube, tú. Venga, 400 metros... ¿Vas a venir para acá? No sé si aquí me encajo yo solo, ¿no? Con miedo que haya otro por ahí. Míralo. La leche. Vale, este se va. Este se va y el otro viene. Dime que no vienes hasta aquí, claro. Oh, y hay otro más. Pero, tío, pero, pero... Dejar de salir, 100 metros. Joder, pues como para verme quedado en medio, tú. Allí. Vale, aquí parece que se da la vuelta. Vale, 20, 20, 10... Dime que se abre esta puerta. Pero cuando tengo que cruzar al otro lado va a ser la risa. Ábrete. Ábrete. Dios, la puerta más lenta del mundo. Vámonos. Vale, vámonos. Hombre, lo bueno también es que ella no sabe que estoy aquí, ¿no? Aquí nuestra amiga, la espíritu, no sabe que he vuelto. Supongo. Eh, nada, eso no lo puedo usar. Un audio. No, no, no. Nithology research, note 8. Algo muy útil. Si eres loco, claro. No sé yo. Ok. Vale, a ver. Si esto nos lleva a algún sitio que más o menos me suene al ascensor para poder ir hasta... Hasta Anderson. Que me implante el brazo de nuevo. O no sé qué va a pasar para que consiga el brazo de nuevo. Tampoco sé muy bien qué vamos a hacer. Cómo vamos a pararla ahora que está por aquí suelta por el mundo. Vale, esta es la... Vale, vale, vale. Estamos en la zona central. Con mucha raíz loca, pero... Sin más enemigos de los que había, ¿no? O no estoy seguro, no lo sé. Vale, no tengo nada, así que... Vamos a intentar subir. Mirando arriba del todo. Ostras, claro, es mi cuerpo. Supongo que sacar las llaves ahora no tendría sentido, no valdría para nada. Claro, claro, claro. Están los cuerpos del perro lobo. Pobrecillo. Y el mío, tú. Y mi... Ah, vale, lo puedo... Claro. Joder, da un poco de mal rollo. Da un poco de mucho mal rollo. ¿Vuelvo a tenerlo? No. Vale, lo tomo, pero claro, tiene que implantármelo... Anderson, supongo. Vale, necesito llegar al ascensor. ¿Puedo? Lo siento, perro. Vale, dime que estás... Dime que estás... Dime que estás por aquí. Me sorprendería realmente, ¿eh? O sea, entiendo que por lo que tiene que pasar, alguien me lo tiene que implantar. Supongo que será él, pero me sorprendería que estuviese vivo. No, yo creo que la mala malosa lo hubiese matado, ¿no? Vale, lo que viene de voces es de ahí dentro, ¿no? Vale, pues sí. Bien muerto que está. ¿Adónde? ¿Soy yo? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Ideas. Una piedra del alma. Vale, las de guardado. En la habitación de enfrente. ¿En la habitación de enfrente? Yo iba a coger aquella, pero... ¿Aquí? Ah, sí, es verdad. Esto es lo del altar, claro. Vale. Vamos. Lógicamente, no lo iba a dejar vivo, sino que está ahí medio muriéndose. Pero ¿para qué te sirve esto? Para ti. Es como que él... Ha dejado su cuerpo y a lo mejor se ha pasado a... Claro. Al sistema, por así decir. Todo su idea desde el principio, ¿sí? Hay que ir a la mesa de enfrente, ¿no? Lo veo. Vendrón quirúrgico. Vale. Lo que no sé... Realmente... Quizá... O sea, el uso... O sea, que Loki nos reconstruyera al principio del juego... Suponiendo eso, que tenemos parte de... ¿No? De lo que era la hija de ellos y tal... Era todo para que yo hiciera un poco lo que él ya no podía hacer. Lo que Henry no podía hacer. Pero que Loki necesitaba que se hiciera. Sin poder hacerle nada, ¿no? Y él dando las órdenes como si fuera Sara. Entiendo que esa es la idea de por qué nosotras estamos aquí, ¿no? Dios, no veo... No veo nada. Vale, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Va solo o qué narices? Vale, creo que va a doler un poco, pero sí. ¿Va a sacar la cara otra vez? Sí, ahí está. Y el ojo, claro. No, esto sí que va a doler. Vale. Tenemos el brazo y tenemos el ojo. A ver el ojo de qué utilidad... ¿Para qué nos sirve? Vamos. A ver, he vuelto de maldito infierno, así que... Bueno, reino de los muertos, así que... Aguanta el dolor como si no hubiera un mañana, claro. No, 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 no. Volver al reino de los muertos. Eres Alice. Hombre, Henrik se lo merece, tío. Sara. Es verdad que él la habían... Se la habían matado, ¿no? Otro artefacto que usó para tu creación fue de Hell herself. Loki quería su hija de vuelta. Sí. Así que él lo hizo tú. Ahora mismo... No hay nada en Midgard no tiene el poder de levantar contra Loki. Así que nuestra mejor oportunidad es ir a tus raíces y buscar desde allí. Por eso quieres ir a Helheim. En el ala oeste. En el ala oeste. Pues nos vamos a Helheim, explora tu pasado. Vale, vale, pues no es el tema de la hija de... Pero entonces... O sea, entiendo que no... Que eso, que Loki metió parte de su propia hija. Pero entiendo que cuando Anderson nos llamó Alice, nos dijo lo de la voz, es porque físicamente el cuerpo humano que están utilizando es el de ella, ¿no? El de Alice. Supongo. Ok. Hombre, el que seamos... Si realmente tenemos parte de hija de Loki, podría ser una razonable explicación a por qué hacemos lo que hacemos. Como salir de Helheim. Básicamente sí. Si es mi reino, pues sí, claro. Puedo salir. Me lo creo. Vale, lo que no me ha dicho es... El ojo este, no sé muy bien... Tendrá alguna utilidad, entiendo. No sé cuál, pero vale. ¿Tenerle a él con nosotras? No sé. Por aquí en principio creo que nada más. Raíces por todas partes. Vale, pues nada, voy a guardar, gente. Y... ¿Cómo estamos de...? Tenemos hasta nivel 6, vale. Voy a guardar y lo dejamos... Sí, voy a guardar, lo dejamos aquí. Y mañana ya vamos a... Vamos hacia el ala oeste y pillamos, entiendo, que el megaelevador que he cogido ahora para venir, ¿no? Supongo. Para regresar por donde hemos venido, vamos. Ver, veremos. Interesante. La verdad es que está interesante. No sé tampoco cuánto durará. Entiendo que no durará muchísimo más el juego. Igual un par de días más, tres días más, kifa. ¿Tres igual ya son muchos? No lo sé. Faltan dos niveles por encontrar. Pero yo creo que ya vamos a eso. A movernos por ahí y conseguir el poder suficiente para acabar con él y acabar con él... Claro, ¿y luego qué? Porque esto no se... No puedes echarlo marcha atrás. O sea que... No sé luego... El mundo... Cómo quedará. Pero bueno. Ver, veremos. Ver, veremos mañana a ver qué pasa. Muchísimas gracias por pasaros, gente. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos. ¡Gracias, amigos!